Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vengo a hablar de las grandes ausencias para el Mundial de Qatar. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y lo primero que voy a decir es que voy a crear una lista de reproducción con todos los vídeos relacionados al Mundial de Qatar, donde podréis encontrar todo simplemente pinchando en la propia lista, hay que decir que tan solo hay dos vídeos de temática del Mundial, el de ayer y el de hoy, pero creo que va a ser interesante para a la hora de, cuando tengáis varios vídeos en el canal, poder ir a ver todos. Hay otra lista que es solo con la lista de convocados de cada selección a mi modo de ver, ¿vale? Eso no lo junto porque me parece que no es contenido 100% del Mundial, porque aunque sea contenido de jugadores que van a ir al Mundial, es mi opinión. Entonces, estos son datos verídicos de jugadores que no van a ir de cosas así, ¿vale? Vamos directamente a hablar, voy a hablar tanto de selecciones, con obviamente un gran ausente o dos sobre el que pivotará toda la selección, y luego habrá una lista de ocho jugadores en particular, de los que también quiero comentar porque me parecen ausencias notables, aunque no me parecen tanto las de sus selecciones, aunque es cierto que de alguna de las que he escogido a alguna de las que no he escogido, quizá no haya mucha diferencia, ¿vale? Pero quería escoger solo cuatro selecciones y ocho jugadores, tampoco podía meter ocho mil selecciones porque si no, este vídeo iba a durar diez horas, ¿vale? Voy a empezar por la primera de las selecciones que he escogido, además ha sido la primera que me ha venido a la cabeza cuando he pensado en selecciones grandes ausentes, y no es otra que Italia, y de Italia he escogido como jugador que más me duele perderme, por así decirlo, para no decir el mejor, porque sé que el mejor es muy relativo, entonces voy a decir el que más me duele perderme a Nicoló Varela, el futbolista del Inter de Milán, que a mí es un jugador que me encanta, creo que es uno de los mejores mediocentros de Europa y del mundo, a consecuencia, un interior box-to-box que ocupa muchísimo campo, y claro, Italia es una de las grandes ausentes de esta Copa del Mundo, yo diría que la gran ausente que se pierde su segunda Copa del Mundo consecutiva. Como otras grandes ausencias, ahí he colocado, ya lo veis, Marco Beratti, el centrocampista del PSG, que me lo he pensado hasta última hora así, meterlo a él o meter a Varela, Gigi Donnarumma, también del PSG, o Bastoni, el joven Bastoni, que se pierde la que podría haber sido su primera gran cita a nivel mundial y a nivel de selección, y creo que es un central que tiene potencial de jugar en Italia los próximos 10-12 años de titular, y empezar perdiéndose una cita así, obviamente no es del gusto de nadie, pero Italia, yo creo que a nadie se le escapa, que es la gran selección ausente de esta Copa del Mundo, y tenía que entrar sí o sí, 100% en esta lista. Segunda selección de la que me duele perderme en esta Copa del Mundo, Noruega, y obviamente de Noruega, creo que aquí hay pocas dudas, el jugador que me duele perderme por encima de todos, aunque Noruega tiene dos o tres jugadores interesantes, es Erling Brown Haaland, el jugador del Manchester City, que como me duele de verdad que Haaland no esté en esta Copa del Mundo, de verdad, o sea, es que realmente me parecía súper interesante ver hasta dónde podía llegar Haaland con la selección de Noruega, que no nos engañemos, Noruega es una buena plantilla, pero obviamente tanto Odegaard, que lo veis ahí en otras grandes ausencias, como Haaland, por supuesto, y sobre todo, son dos futbolistas a totalmente otro nivel de sus compañeros, y que iban a tener que ser súper importantes en las aspiraciones de Noruega. Me duele muchísimo que Haaland no vaya a jugar el Mundial, pero bueno, está claro que algunas se tienen que quedar fuera, también he colocado ahí, además de Odegaard y por supuesto el propio Haaland, a Sorloff, el delantero de la Real Sociedad, y a Larsen, el delantero del Celta, jugadores mucho más conocidos para el gran público, he pensado también en colocar a el Jono Usi, que para mí, por ejemplo, es mejor futbolista que Larsen a día de hoy, y más decisivo para la selección noruega, pero es menos conocido, entonces he colocado a Larsen, que por cierto, está haciendo un arranque de temporada bastante interesante en el Celta de Vigo, y un jugador que está dejando detalles muy, muy sorprendentes, yo no esperaba que rindiese tan bien. Siguiente ausencia de la lista, y sobre todo yo diría que por un futbolista, lo podía haber metido en jugadores individuales, pero creo que como selección siempre han rendido bien, en las últimas grandes competiciones nos hemos acostumbrado a verlos, y es Austria, y por supuesto en Austria había que elegir a David Alaba, el central del Real Madrid, que en Austria no juega de central, suele jugar siempre de medio centro creativo, pero creo que Austria es una selección, que ya digo, con los que ya veis ahí abajo también, Arnautovic, Savitscher, el jugador del Bayern, y otros que no he metido, como los dos Baumgartner, Conrad Leimer, creo que es una selección que tiene buena plantilla, y que a mí me duele bastante que no esté en esta competición, porque es la típica selección que en fase de grupos compite siempre muy bien, no la veía metiéndose en la siguiente fase, bueno, siempre todo, está claro, pensando en el grupo que te puede tocar, pero aún así, yo creo que es una selección que en fase de grupos puede competir realmente bien, y me duele que no esté. Y otra selección que quería meter también, porque no quería meter todo europeas, entonces me he ido a África y he metido a Costa de Marfil, y con Costa de Marfil al final me he decantado con Franque Chier, el jugador del FC Barcelona, he pensado mucho así decantarme por Guy Frezaja, que lo veis ahí, el futbolista del Crystal Palace, y que sabéis que a mí me gusta mucho, pero me quedo con Franque Chier, porque creo que a día de hoy es el jugador más en forma de Costa de Marfil, el año pasado fue con diferencia el mejor jugador costamarfileño junto a Sebastián Aler, que lo he colocado también ahí, aunque sabéis que está con el problema de salud que tiene, y no se sabe cuándo va a volver a los terrenos de juego, pero quería colocarlo ahí también para que vosotros supieseis que está disponible para esta selección, y también a Nicola Pepe, creo que es una selección con muchos recursos, sobre todo recursos ofensivos, y creo que le falta defensivamente, quizá le falta algún jugador de élite, pero en lo que es el plano medio centro y ofensivo, ya sabemos que siempre son jugadores muy físicos, los marfileños, y creo que es una selección que lo puede hacer realmente bien en una competición así, a mí me duele que no esté, porque Costa de Marfil siempre ha sido, para mí, quizá por mi edad, el gran exponente africano, porque claro, cuando yo empecé a ver fútbol estaban Didier Drogbaia y Ature, sobre todo, que eran dos futbolistas que realmente marcaban la diferencia, y que a mí me ha gustado ver bastante, entonces, veremos a ver, porque a mí, ya digo, que quería colocar a alguno que no fuese europeo, y creo que el que más me cuadraba era Costa de Marfil, porque luego en Sudamérica vamos a ver a otro que lo he metido tan solo con futbolista, que también podría ser la selección que entrase aquí por no colocar todos europeos, pero al final me he decantado, como digo, por los marfileños. Vamos ya directamente a ver las ausencias de jugadores individuales que he elegido, ya digo que he elegido ocho, y los veis ya aquí en pantalla. Luis Díaz, de Colombia, que era la otra selección que me he pensado si meter aquí, la selección cafetera, que realmente es una selección que sorprende que no esté en el Mundial, porque es muy habitual en este tipo de competiciones, de hecho, yo estoy hablando de memoria y sin saber, pero ahora mismo creo que es la primera Copa del Mundo que veo yo perderse a Colombia, y esto me parece muy, muy importante. Alexander Isak y su Suecia, Suecia es otra serie de las selecciones que en los últimos años hemos visto competir en las grandes competiciones. Es verdad que Isak no sé si iba a llegar al Mundial, porque está lesionado y no se sabe la fecha de vuelta, así que hubiese sido, obviamente, una baja y muy importante. También podría haber metido a Ibrahimovic, pero creo que a día de hoy es más nombre que otra cosa. Milan Skriniar y Eslovaquia, que se queda fuera y creo que es un jugador muy importante también a nivel europeo, uno de los mejores centrales para mí del fútbol europeo, y se queda fuera porque, claro, Eslovaquia no es una potencia. Se queda fuera también República Checa de Patrick Sik, que lo veis ahí abajo, y Thomas Susec, que lo veis con la camiseta del West Ham. Dos jugadores que están, para mí, bastante por encima del nivel medio de su selección, y yo creo que les falta algo más para llegar a aspirar a una competición así. Creo que simplemente con dos, tres jugadores buenos no se puede ser regular. Es cierto que la República Checa luego en la Eurocopa, por ejemplo, hizo una muy buena participación, porque son jugadores que compiten mucho, son jugadores que a los equipos buenos les cuesta ganarles, pero cuando tienen que llevar la voz cantante y ser ellos los que llevan el peso de un partido e ir a ganar les cuesta más. La Argelia de Riyad Márez, otra de las bajas de las que a priori es una de las selecciones más talentosas de África, si no la que más por plantilla, pero luego nunca compite bien en las grandes ediciones, o casi nunca compite bien en las grandes competiciones, y al final se queda fuera. A la que dejó fuera la Senegal de Sadio Mané, fue la Egipto de Mo Salah, otra de las que, como he comentado antes, tiene un futbolista muy, muy, muy extremadamente por encima de los demás. Y claro, al final eso te penaliza, Salah es muy bueno, pero los compañeros no tanto. Y también quería meter a Arturo Vidal, porque quería decir aquí que Chile no va a ir al Mundial, que me parece muy, muy importante, y me parece una baja también de una selección que estamos habituados a ver en las grandes competiciones. Que Chile no esté en el Mundial te quita otro de los rivales que siempre te complicaban, una selección muy peleona, y quería meter a Arturo Vidal como referencia de la misma. Así que ya veis las grandes bajas de este Mundial, son jugadores todos muy importantes a nivel Mundial, selecciones muy importantes también en anteriores competiciones, veremos a ver qué os parecen todas estas bajas, me lo dejáis aquí abajo en comentarios, ponedme cuál es para vosotros la mayor baja de selección y de jugador de este Mundial de Qatar 2022, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao! ¡Chao!